Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo se comprueban este tipo de dobles diodos que vamos a encontrar en la mayoría de las fuentes conmutadas. Pues a grosso modo, estos estos dobles diodos, pues van a tener el siguiente trabajo. Eh a partir precisamente de lo que es un circuito. Un circuito rectificador de onda completa basado en dos diodos. ¿Sí? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un este un diodo colocado de esta forma. ánodo y cátodo. Y otro diodo así colocado. El ánodo y el cátodo. Y los cátodos van a estar unidos. Y obviamente aquí pues vamos a tener una pues una inductancia. Con lo que llamamos centro eléctrico. Y nuestra carga va a estar precisamente en este punto. Esta carga pues la vamos a representar por lo clásico que es una RL. ¿Sí? Entonces vamos a tener o vamos a contar con el diodo uno y vamos a contar con el diodo dos. Este pues ya viene siendo un un secundario, una bobina secundaria, ya sea de de una bobina o de un transformador con núcleo de ferrita o núcleo de hierro laminado. Según sea el caso. Sería núcleo de ferrita en el caso de un de una fuente conmutada. Y si es el caso de una fuente lineal, pues sería hierro laminado. Bueno, en este caso el diodo uno va a repartirse el trabajo con respecto al diodo dos, ya que los hemiciclos ¿Sí? Los hemiciclos, pues aquí se van a repartir el trabajo. Aquí va a entrar un hemiciclo este positivo. ¿Sí? Por lo tanto el diodo uno es el que va a conducir. ¿Sí? Ok. Va a conducir de esta manera. Entonces la corriente va a ir así. ¿Sí? Va a pasar por acá y la flechita al final, pues va a cerrar circuito en este punto. ¿Qué pasa en el caso del semiciclo, del semiciclo negativo? Bueno, pues necesito hacer otro diagramita para podérselos explicar. Tenemos aquí nuestra bobina. Tenemos nuestro diodo. ¿Sí? Uno. El diodo dos. Y aquí vamos a tener nuestra carga. ¿Sí? Y de esta derivación central, pues vamos a a tener precisamente la conexión con la carga. En el caso del semiciclo negativo, fíjense bien cómo, cómo se va a comportar esto. En el caso del semiciclo negativo, aquí entra negativo y aquí, este, tenemos positivo. ¿Sí? Como esto es negativo, la corriente va a ir por acá también. Cierra circuito del mismo modo con la RL. Pero en lugar de irnos hasta el diodo uno, pues pasa por el diodo dos. Y cierra circuito acá. Entonces, aquí vamos a tener, si graficamos un voltaje positivo de salida y otro voltaje positivo de salida. ¿Por qué? Es de onda completa porque estamos aprovechando tanto el semiciclo positivo como el semiciclo negativo de la señal de corriente alterna. ¿Sí? Que tiene estas dos partes, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo, cómo es que funciona este, este diodo? ¿Cómo lo vamos? Bueno, ya vimos la, la, en qué se aplica. Ahora, ¿cómo está construido este circuito integrado? Vamos a abrir un archivo nuevo. Lo descartamos. Y en este caso, pues vamos a tener en ese encapsulado un TAP, cuentan con un TAP por lo general, que es a donde va atornillado. Y tenemos, eh, visto por el frente este, esta matrícula, que es la matrícula S30S. ¿Sí? Visto de frente es S30S. ¿Sí? S30S. C4W. C4W. Y, de hecho, aquí vamos a tener un pequeño diagramito, ánodo. y vamos a tener aquí otro ánodo. Entonces, aquí vamos a tener una terminal, aquí vamos a tener la otra y la tercer terminal. Las terminales las vamos a numerar como uno, dos y tres de izquierda a derecha. ¿Sí? Este, esta parte se le llama TAP, precisamente es para asegurar el circuito en un disipador de calor, porque tienden a calentarse. Son, pues, rectificadores por lo que vemos aquí de, pues, de mediana potencia. Pueden manipular de dos a tres amperes aproximadamente, aunque hay algunos de mayor capacidad de corriente. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es simplemente utilizar el probador de diodos para comprobar esos dos diodos con respecto al cátodo negativo. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar aquí nuestro multímetro que está seleccionado en la prueba de, bueno, prueba de diodos. Ahí está. Seleccionada. Vamos a dar un poquito más de vista aquí a la al trabajo y aquí tengo el S30 SC4M corrijo S4M una disculpa no es W ¿Sí? Bueno, entonces aquí tengo uno son muy comunes precisamente en las fuentes conmutadas como ya habíamos dicho este sería el negativo en medio ¿Sí? Y positivo una de las terminales y nos da en prueba de diodos un voltaje. en este caso la diferencia de voltaje o diferencia en este es decir el voltaje que vamos a estar midiendo es de 121 milivolts sin despegar la terminal negra vamos a utilizar la terminal roja y aquí vamos a tener igual 123 milivolts vemos que ambos diodos están equilibrados en cuanto a la caída de tensión eso quiere decir que los dos diodos nos van a producir en la salida la la misma amplitud de señal pulsante de onda completa ¿Ok? Eso es bien importante porque si hay discrepancias en las amplitudes de salida de cada uno de los ciclos procesados pues nos va a dar por resultado una fuente con un alto porcentaje de riesgo y es lo que no queremos ¿verdad? Entonces esta es la prueba para este dispositivo y ya vimos ya les tuve la oportunidad de explicarles precisamente en donde se aprovecha ahora si medimos al revés nos va a marcar como un diodo en polarización inversa si por alguna razón llegamos a medir alguna pequeña caída de tensión este diodo pues va a tener por consiguiente una fuga entonces como verán entre ambos diodos este ya es un diodo es un doble diodo diferente este estamos viendo una pequeña discrepancia en la caída de tensión del orden de este milésimas ¿sí? de milésimas de volts entonces no hay tanto problema por lo tanto ambos pues van a ser compatibles y se pueden intercambiar unos con otros ya que son de la misma matrícula ¿sí? la misma matrícula es repito S30 SC4M si no tienen la misma matrícula por decir esta fíjense que aquí tenemos dos entradas de alterno en los extremos y una terminal positiva bueno pues vamos a verificarlo la terminal positiva obviamente que va a ser los cátodos encontrados aquí voy a verificar cuatrocientos milivolts ¿sí? cuatrocientos milivolts y acá voy a verificar igual cuatrocientos cuarenta ¿sí? como que si desenfoco un poco vamos a volverlo a hacer ya ya enfoco mejor una disculpa vamos a medir cuatrocientos veintisiete milivolts y del otro lado son cuatrocientos cuarenta y uno observamos aquí que ya hay un pequeño desbalance entonces quiere decir que este dispositivo trae un pequeño defecto es recomendable utilizar un multímetro de buena calidad precisamente para verificar estas pequeñas discrepancias o sea si nos podría producir un problema esta discrepancia de veinte milivolts sí ruido sí ruido una señal ruidosa sí si lo que vamos a alimentar es una motherboard ya que se localiza mucho en las fuentes conmutadas de equipo de cómputo pues sí podría meternos algo de ruido y por lo tanto distorsionar o este pues producir a la larga alguna falla en algún MOSFET o en algún otro dispositivo de la motherboard por lo general yo les recomiendo que estén bien equilibrados los dobles diodos con los que vayamos a trabajar voy a repetir la medición para que vean a qué me refiero primero cuatrocientos veintisiete y aquí ya son cuatrocientos cuarenta y uno estamos hablando pues de un desbalance de veinte milivolts alguien podría decir bueno este pues no hay tanto problema este pues sí si hay si hay problema si habría problema por eso es importante que no no vayamos a sustituir por decir este tipo esta matrícula la primera que les que les nombre que es m4 voy a encender aquí tantito la luz s30 sc4m con esta estas no serían compatibles ya que las caídas de tensión son diferentes entonces eso va va a implicar algún daño algún estrago en nuestros circuitos entonces no vayan a sustituir cualquier pieza canibaleada por cualquier pieza que ustedes supongan que esté dañada les agradezco mucho cualquier duda en los comentarios y pues suscríbanse al canal hasta luego que se pasen de tensión